Venga, vamos a continuar entonces. Lo dicho, ¿no? No nos interesa que la tira de LED esté siempre encendida, con lo cual este cable es absurdo. Lo quito y dejo el cable que tenía, que es un cable que vaya desde el colector hasta el negativo de la resistencia de la tira de LED, hasta el negativo de nuestro elemento externo. Bien, vamos a ver ya el código, pero antes te cuento cómo funciona este elemento. Lo que estamos haciendo ahora es que la tira siempre está alimentada a 12 voltios, el positivo siempre le suministra 12 voltios. Sin embargo, el negativo no siempre está a 0 voltios. En lugar de estar siempre a 0, que sería lo que pasaría cuando lo conectamos al negativo, como acabamos de ver, lo que está es que el negativo de nuestro elemento externo está conectado al transistor, y el transistor hace subir esa tensión desde 0 hasta 12. Cuando el transistor me ofrece en el colector 12 voltios, en la tira no hay intensidad, porque está a 12 y a 12 por ambos lados, con lo cual está saturado el transistor, bueno, saturado o lo contrario, y no deja pasar la intensidad. Y viceversa, cuando en el colector no haya ninguna tensión, la tira entonces podrá lucir al máximo. Vamos, que hablando en plata, estamos regulando realmente la parte menos, la salida menos. Bueno, esto es irrelevante, lo que nos importa es cómo se programa esto, ya has visto el cableado, ¿vale? Es tan sencillo como transistor, elemento externo con su fuente externa, y el bluetooth, cuando utilices el bluetooth. En cuanto al código, fíjate, vamos allá. Bueno, pues está aquí todo comentadito. Mira, al final de todo tienes el código para que funcione con bluetooth. Aquí al principio, esta primera parte, hasta la línea 67, es para que funcione con serial. Si quieres que funcione con bluetooth, lo que tienes que hacer es descomentar esta parte del final, quitar esta barra asterisco que hay en la línea 70, y la que hay también en la última línea del código, y eliminar la primera parte del código o comentarlo. Y eso ya lo hemos comentado también en tutoriales anteriores. El código que figura aquí a continuación es para que funcione por el serial. El sencillo, primero declaramos la tira de led en la salida 11, int tira led igual a 11. Aquí te cuento cómo funciona y las características del transistor, si quieres lo lees. ¿Qué más? Le digo que por defecto mi sistema arduino arranque con un estado, que yo le voy a decir que sea el B. De tal manera que así, nada más encender, él ya se pone a trabajar. Los leds se ponen a lucir. Independientemente de que yo le haya enviado algún código, algún comando, vía bluetooth o vía serial. Así que por defecto se enciende. Podría ser que por defecto estuviese apagado, si pusiese aquí Z por defecto. El estado que yo definí como apagado. ¿Qué más? Iniciamos el puerto serial, porque vamos a utilizar el serial para comunicarnos. Declaramos la tira led como puerto de salida, pin mod, tira led output. Y por defecto, bueno, esto ya no es necesario. Esto es que por defecto yo encendía la tira led para que apareciese encendida. Pero al final ya lo he mejorado. Esto sería para que al principio enviar un analog write tira led 255, que es encender al máximo esa salida analógica. 255 es lo máximo y 0 es lo mínimo. Ahora el loop. El loop es este comando clásico para comunicarnos por el puerto serial, que ya lo utilizamos, que creo que ya lo hemos utilizado anteriormente. Se trata de if serial available mayor que 0 y almacenar en estado lo que indica el serial. O sea, comprueba todo el rato si hay algún dato nuevo en el puerto serial. Si el usuario le ha escrito algo. Si es el caso, lo almacena en la variable estado. Y sobreescribe la variable estado que yo había inicializado con la letra b. De tal manera que cuando yo mande un comando desde mi app, vía bluetooth, lo que yo voy a mandar es la letra a, la b o la c para cambiar el estado del arduino. Así que este comando es lo que va a estar haciendo continuamente, escuchando el puerto serial. Y después ya gestionamos nuestro elemento externo en función del estado. Si el estado es igual al estado a, es decir, el usuario me ha mandado por el puerto serial, como puedes ver aquí. Si el usuario me envía una a por el puerto serial, como estoy haciendo ahora mismo, hago send. Él la almacena en estado, en la variable estado. Y hace que nuestra tira de led funcione según el modo A, que es un parpadeo, son dos parpadeos seguidos. Si yo en el puerto serial le envío la variable b, la letra b, que es lo mismo que hacerlo desde la app, dándole al botón. Después te cuento cómo se programa esa app, va a cambiar y cuando acabe el ciclo de doble parpadeo, va a empezar con el ciclo que estás viendo ahora, que es el de lucir cada vez más de manera progresiva. Entonces, volvemos a la programación. El estado a, como puedes ver aquí, es, si el estado es igual a a, vamos a hacer dos parpadeos. Es apagar y esperar un segundo, encender al máximo y esperar un segundo, apagar y esperar un segundo, encender al máximo y esperar un segundo y apagar y esperar otro segundo. Con lo cual, parpadea dos veces. Tardará cinco segundos en total. Y eso se repetirá continuamente hasta que el estado cambie. Si el estado es el b, he enriquecido el código y le he dicho, vamos a hacer una subida progresiva, que es lo que estás viendo aquí. Para eso lo que he hecho es, hago un bucle for, como hemos visto en el tutorial anterior, y lo que le digo es que hay una variable i que va a ir de cero hasta 255. Es idéntico al tutorial 4 del LED RGB. Revisa eso y le digo que vaya subiendo de 5 en 5. Y vaya escribiendo en la tira LED el valor de i, de tal manera que va a ir escribiendo cero, cinco, diez, así hasta llegar a 255, con un delay, en este caso de 50 milisegundos, para que la subida sea progresiva. Si el delay es más corto, la subida sería más rápida y si es más largo, tardaría más en subir. La bajada es idéntica, pero la variable i empieza en 255 y hasta que llega a cero, va bajando de 5 en 5. Cuando acaba el bucle for, volvería a empezarlo. Y después de hacer la subida y la bajada, hace 10 parpadeos rápidos, con lo cual he puesto la i como contador para hacer 10 veces un apagar y encender. Pero esta vez es con delays de 100 milisegundos, por eso el parpadeo es mucho más rápido que en el estado A. Y por último, el estado Z. El estado Z es apagar la tira LED para que no haga nada. AnalogWrite, tira LED, cero. Y aquí acaba el código. Este es el código para que trabaje con el puerto serial. ¿Ves? Si tú quieres utilizar el módulo Bluetooth, lo que tienes que hacer es comentar esta primera parte y descomentar la de abajo. Lo puedes hacer simplemente poniendo, para comentar todo de golpe, le pondrías aquí una barra asterisco y cerrarías el comentario en la 70. Una asterisco, barra. La barra que está encima del 7. Y quitas la que está debajo para descomentar lo que viene a continuación. Ves que ya se pone en color negro. Y aquí, en el final del código. Tengo que reducir el zoom para verlo yo en mi 123TWiT. Aquí, eso es. Quitarías este comentario que yo había puesto anteriormente para que no te dé error. Y así ya tendrías el código trabajando para el módulo Bluetooth. Ahora te cuento en otro tutorial cómo se hace la app. Es muy sencilla, se hace con App Inventor, es gratuita. Y verás también cómo conectarte a Arduino activando el Bluetooth, aunque no tiene mucha dificultad. Ninguna. El código para el Bluetooth es muy similar al de arriba, al que utilizamos para el puerto Serial. Pero en este lugar, en este caso, en lugar de Serial Begin y utilizar Serial Available o Serial Read, vamos a utilizar todo igual pero con Bluetooth. Fíjate. Lo que vamos a hacer es... Eso es, aquí. Vamos a incluir una librería para trabajar con el Bluetooth a gusto. Configuraremos el Bluetooth para que trabaje por los pines 2 y 4. Esto es igual. Y en vez de un Serial Begin, haremos un Blue Begin para que funcione el Bluetooth. En vez de un Serial Available, un Blue Available. Y en vez de Serial Read, Blue Read. Eso es todo el cambio. No tiene nada más. Muy bien. En el próximo tutorial te cuento cómo hacer la app. Y así, creo que ya estarás en condiciones de poder hacer algo de domótica. Ya podrás pilotar de manera remota tiras de LEDs o incluso, pues, motorcitos, puertas, como puedes ver aquí, en donde es un motor lo que está trabajando a distintas velocidades. También he puesto un LED para que veas cómo estamos haciéndolo trabajar. Aquí tienes el montaje en modo compacto, en una mini breadboard. No hace falta hacer una grande, utilizar una grande. Y en el caso del motor, tal y como indica el código, si quieres conectar un motor, le añadimos también un diodo. Si quieres que te lo cuente, te hago un tutorial. Recuerda, cuando hagas el cableado, si no quieres utilizar una breadboard grande como estas, puedes utilizar una pequeña. Y lo único que cambiará... Mira, esta es, ¿ves? Puede ser una pequeña, que tenga raíles de más y menos, o una mini. Si usas la mini, la única diferencia es que no tienes raíles para el más y para el menos. Esta de aquí. Entonces, este raíl del menos, donde va conectado también el bluetooth y la otra fuente, pues lo haces aquí, en una de estas líneas. Y este raíl del más lo harías en otra. O sea, que harías algo así como conectar el positivo aquí y el negativo, por ejemplo, aquí. Eso es. Y este lo quitarías y lo quitarías. Ahora, los que estaban al positivo vendrían al negativo. Entonces, esto lo colocarías aquí, el bluetooth, como yo he hecho. Y hemos dicho que esta patita va al positivo y esta patita va al negativo. La siguiente patita es la que va al dos. Bueno, aquí como puede ser voy a hacer cruces, no me voy a esmerar. Y esta otra pata va al cuatro. Y estos otros cuatro cables ya sobran. Fuera. 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 Y fuera. Y ahora el transistor lo moverías también aquí. Por ejemplo, aquí tiene el sitio de sobra. La resistencia, de la misma manera, la colocarías aquí. Y la salida a once ahora la colocarías aquí. Eso es. La derecha del transistor iba al negativo. Entonces, utilizamos el raíl que acabamos de crear para el negativo, que es este. Y la central es la que va a nuestra tira de LED. Nuestra tira de LED está aquí arriba, con su fuente externa, como hemos hecho antes. Y la fuente, el negativo de la fuente, también lo conectarías a nuestro negativo que hemos creado ahora para quitar este. Ahora ya quito este. Quito este. Y ya puedo quitar este. Y este. Voy a mover esto aquí. ¿Ves? Esto es para hacer lo mismo en una mini breadboard. El raíl del positivo ahora es este raíl. Tiene estas dos conexiones. El raíl del negativo lo hago aquí, en lugar de utilizar los raíles inferiores. Este es el elemento que está por fuera. Entonces, generalmente esto no lo tienes montado en la breadboard. Este es tu elemento externo, que lo tendrás con su propia fuente y con sus propias clemas de conexión. ¿Ves? Cuando hagas el montaje real, si quieres hacerlo como te estoy indicando, montas en la breadboard el módulo Bluetooth, el transistor, la resistencia y los otros elementos van fuera. La tira de LED, como puedes ver, en este caso, está aquí conectada mediante una clema, de tal manera que el negativo de la tira lo conecto al cable que sale del colector. Y el positivo de la tira lo conecto a una fuente externa, que está aquí, que es la fuente de 12 voltios. Y por último, el negativo de la fuente lo conecto como otro cable al raíl negativo que te acabo de enseñar, para que ambas fuentes tengan los negativos interconectados. ¿Ves? Este cable es muy importante, no te olvides de él. También el black de una fuente con el negativo del Arduino, que estará alimentado por Bluetooth o por una pila de 9 voltios, etc. Muy bien, ya sabes, cualquier cosa me pones un comentario y te lo aclaro. Recuerda que también tienes en el blog, en el maestro de tecno Blogspot, aquí, tienes todos los tutoriales. Por un lado tienes los de Arduino, los de App Inventor y otras cositas más abajo. Si te vienes aquí a Arduino, en la columna de tutoriales de Arduino, puedes ir escogiendo el que quieras. Y ahí tendrás no solo el vídeo, sino también la simulación en 123 de Circuits y toda la información que necesitas para hacer los montajes, para descargártelos. Igual que en el canal de YouTube, ahí también lo encuentras todo. ¡Hasta la próxima!